hola amiguitos cómo están pues espero que estén bien en este grandioso día pues como pueden ver en el título he sufrido del bullying cuando estaba en el liceo no voy a decir que sufría de bullying porque aquí en venezuela no se dice bullying se usa más las palabras chalequeo que es poner apodo o burlarse de otra persona como bullying pero no afectamos a nadie pero lo que hacemos es reírnos tanto la víctima tanto nosotros nos reímos pero algunos si se pasan de límites pues una vez yo estaba con mis amigos y le poníamos sobrenombre o nublado en otras personas lo acepto yo hacía bullying algunas veces porque me gustaba burlarme de otras personas porque yo tampoco soy perfecto pues en quinto años un alumno del liceo de estudiar que quiso hacer hacer bullying pero no chalequeándome porque el chalequeo siempre nos reímos de eso sino más que todo dándome en la cabeza y broma siempre con media de paleta y me da y yo como que o que está bien como éramos así como que más o menos amigos nos tratábamos pues y él siempre con media de paleta y hasta que un día me cansé y nos fuimos los puños nos agarramos la venganza nunca es buena mata el alma y la envenena y dijo de meterse conmigo pues ahí si no hicimos un poco más como que en que tú para ello para acá ni yo te saluden tú me saluda pero hay algunos que rompían los cuadernos de los demás estudiantes eso sí es malo romper los cuadernos del más porque uno que sabe lo que hizo el padre de salud para obtener esa libreta pues yo era en el liceo es más no vamos a decir que que hacía bullying porque como ya dije no me gusta mucho burlarme de las personas pero si era que invitaba a mis amigos lo invitaba a beber lo invitaba a rumbear porque eso sí pues yo siempre hacia las fiestas en mi casa para pasarla bien y así conocer más a las personas así que dejeje de bullying dejeje de burlarse de otras personas más bien tratenla y traten de conocerlas aceptarlas tal y como son porque cada uno de nosotros tenemos defectos y esos defectos nos hace único en la vida en el grupo donde usted está o de quiere estar no lo aceptan por sus defectos no se aferre a que no tenga que aceptar a juro porque si no lo quieren con sus defectos no son sus amigos en verdad los amigos en verdad lo quieren a uno con sus defectos no se le quedan pero normal pues reíamos porque si tú te aceptas con tus defectos nadie podrá hacerte daño así que amigos basta de bullying como dicen en su país porque aquí es chalequeo y pasemos un día agradable y conozcamos a la gente antes de juzgarla y antes de hacerle cualquier cosa y principalmente aceptela como es y aceptemos como son no se te olvide suscribirte allá abajo en el botoncito rojo ya sabes para que forme parte de esta familia que está en progresión de crecimiento les agradezco por el apoyo que me están dando día a día y no se te olvide activar la campanita de notificaciones para cada vez que yo suba un nuevo vídeo youtube te avise y seas el primero en verlo comparte este vídeo en tus redes sociales dale like y amigos hasta un nuevo vídeo y como siempre nos despedimos con una musiquita y pasémosla bien y disfrutemos y rompemos y todo nos saldrá bien y ya sabes amigos estudie